Quiero preguntar sobre este comentario que hizo ayer el presidente de que podrían hacer alianzas con el PRI. ¿Cómo ves? Bueno, a mí me parece que en el lenguaje beisbolero que le gusta emplear al señor presidente, fue una bola ensalivada que aventó, porque pudo haber mencionado a cualquiera de los otros partidos que formamos parte de la oposición, pero escogió al PRI. Por eso le digo bola ensalivada y además una manera para tener una sombra sobre el partido, sobre el importante logro que la alianza opositora tuvo en relación a restablecer los equilibrios en la Cámara de Diputados y de alguna manera señalar al PRI como si fuera el Judas de la ciudadanía mexicana que optó por la pluralidad y no somos Judas, definitivamente. Somos un partido que lucha y que tiene muy claro que la confianza que le dio la sociedad mexicana al PRI en una coalición opositora es para hacer valer la pluralidad, la diversidad y la democracia en el país. ¿Será para romper precisamente con este bloque de contención que se ha formado tanto en el Senado como en Cámara? Divide vencerás y la primera parte para la división es sembrar la sospecha. Podemos decirle bola ensalivada, podemos decirle beso del diablo, pero el hecho es que va hacia sembrar sospecha. Y esto de ninguna manera podemos permitirlo quienes somos PRIistas y estamos convencidas y convencidos de que el voto de pasado domingo 6 de junio fue a favor de la pluralidad y la diversidad. Y ese es nuestro compromiso. Diputada, pero sin embargo, su partido fue el gran derrotero porque ¿cuántas gubernaturas no refrendó? ¿Qué opinión tiene? A las cámaras, diputada. A ver, en primer término, hay que partir de reconocer los hechos. Y desde el hecho es que el PRI perdió siete gubernaturas, cuando menos, hasta el día de hoy, que es cuando se inician los cómputos distritales, y la constancia de mayoría a los candidatos y candidatas vencedores en las gubernaturas que se entregará el próximo domingo. Pero hoy por hoy hay ocho de ochos. Estamos entrando al recuento con ocho gubernaturas perdidas. Es decir, la totalidad de las gubernaturas que estaban en juego para el PRI en esta elección. Segundo, territorialmente hubo avances en el centro del país, avances obtenidos en coalición con los otros partidos políticos, y en el norte del país se refrendó en Coahuila y en Nuevo León la presencia del PRI. Ahí ganamos once distritos de mayoría. Entonces, esa es la realidad a partir de la cual el PRI tiene que trazar una estrategia. Por eso es necesario despejar toda sombra de duda respecto al papel del PRI en la próxima legislatura. Será oposición. Una oposición que defienda los intereses de la sociedad mexicana, de la democracia, de la pluralidad y la diversidad. Desde su punto de vista, este cambio de estrategia, ¿cómo podría ser? No sé, más territorial, que regresen a las calles. Quizás la pandemia pues no ayudó, ¿no? Yo creo que tiene que haber un ejercicio de reflexión autocrítica, abierta, dispuesta a enfrentar una realidad que no nos favoreció. O sea, el PRI, vamos a decir, de 17% de la votación para diputadas y diputados en 2018, ahora registra 18%. No se cayó, incluso avanzó poquito. Pero no es suficiente para un partido que aspira a competir y ganar la elección presidencial en 2024. ¿Habría que pensar en cambios, diputada, ya a futuro, lo que acaba de decir usted en la presidencial del 2024? A ver, la cuestión del cambio se tiene que concentrar en la estrategia. A mí me parece que si se hace lo mismo, pues da lo mismo que se haga con cualquier persona. Lo que se tiene que analizar críticamente es la estrategia y sobre todo con un análisis crítico de lo que sucedió y que se desprendan una estrategia general hacia el 2024. Oiga, ¿cómo ve lo que dijo el presidente López Obrador en la conferencia matutina que va a buscar las alianzas con el PRI, específicamente en el tema de reforma constitucional? Ya ustedes, bueno, en el caso del PRI, respondían ayer de que no, pero el presidente López Obrador en la mañana insiste nuevamente con el tema. Este no es un problema de alianzas para sacar reformas constitucionales porque en esta legislatura la hicimos y la hicimos en numerosas ocasiones. Puedo citar aquí, por ejemplo, la del artículo cuarto constitucional respecto a las pensiones para adultos mayores, las becas, etcétera, así como también otras de gran relevancia como la del tercero constitucional en materia de educación. El problema central es el momento y la forma como el presidente de la República habla de lo que hemos hecho, no solo el PRI, los distintos partidos opositores para alcanzar esa mayoría calificada. Y la sombra de la sospecha va en el sentido de decir al PRI lo podemos jalar cuando querramos. Y ahí el señor presidente, con todo respeto, está muy equivocado. ¿Y por qué da esta estrategia, esta que usted está proponiendo hacia futuro, hacia el 2024, necesariamente tendría que llevar a cambios en la dirigencia nacional del partido? A ver, a mí no me parece que haya que poner la carreta por delante del burro. Y para mí la carreta es la estrategia. Que después veamos con qué animales de tiro vamos a jalarla, esa es la segunda parte. Es muy fácil, porque yo ya lo viví, concentrar o desviar la atención de ese análisis crítico culpando a personas. Primero hay que analizar por qué se dieron las cosas. ¿Pero no fue un error ir en la alianza? Definitivamente no. Me parece que el PRI hizo lo que un sector importante de la sociedad mexicana reclamaba. Poner por encima de los intereses partidistas, los intereses del pueblo, los intereses de la ciudadanía y mostrarse como una opción opositora al actual gobierno. Muchas gracias, con permiso.